Hay tantas cosas que me gozan Hoy me sigo, pero que tú no ves Que me amoya, que me abres con tu boca Que me amoya, que me dejes a tu piel Que me amoya, que me quise ya tu alma Se me adora, la esperanza de mis ojos Y si si mi vida no tienes un niño Y si mi vida es como un remodino Y el serizas se separa Hoy me amoya, que me amoya, que me amoya Que me amoya, que me amoya, que me quise ya tu alma Se me adora, que me amoya, que me amoya Y si mi vida no tienes un niño Y si mi vida es como un remodino Y el serizas se separa Por algo en el todo Que me amoya, que me amoya, que me amoya